La intensificación de la batalla por Avdipka revela un giro alarmante para las fuerzas ucranianas. La situación en el terreno obliga a una reevaluación urgente de estrategias, con el fantasma de la ruta de Bakhmut desechando las decisiones tácticas y el futuro inmediato de Avdipka. Después de que las defensas del sur cayeron, los rusos reforzaron en concentrosos esfuerzos en la parte norte con el fin de reducir el sector industrial, el cual les impide avanzar y adentrarse en la ciudad. Sin embargo, y de último momento, los rusos cambiaron parte de su estrategia, y aunque sigan presionando sobre la planta de coque, también están avanzando por la zona central de Avdipka, para franquear el complejo industrial, acción que llevó al colapso de las defensas ucranianas al norte de la misma. Durante los días 5 y 6 de febrero, los rusos avanzaron por las canteras de arena, consiguieron hacer retos hacia los ucranianos. Una vez las canteras cayeron bajo poder ruso, una pequeña fuerza rusa se desvió hacia el centro, en dirección a un pequeño bosque, el cual a su vez conoce hacia las vías feras que vivirán en Avdipka, lo que indica que los rusos buscan cortar la ciudad en dos grandes sectores. Desde dicho lugar, los rusos han realizado pequeños asaltos que han sorprendido a los ucranianos, quienes, a su vez, no han conseguido repeler a los rusos. Ya ha habido varios contraataques ucranianos que buscan expulsar a los rusos, pero esos intentos han sido fracasos continuos. Por ejemplo, en un video, vemos un grupo de ucranianos que se moviliza en un vehículo de transporte de infantería, el cual, según se ve, está atacado constantemente por fuego artillero. El vehículo se detiene, y los ucranianos salen rápidamente para encontrarse con disparos rusos. Y es que, según se sabe, los rusos han lanzado más de 100 FAP-500 en tan solo 8 horas, mientras los sistemas lanzallamas 2-1 y 2 arrasan toda Avdipka. Realmente no hay lugar en la tierra que esté sufriendo tal castigo. Por otro lado, al sur de esta vía, se halla la zona residencial asociada a la planta de Koke, donde las fuerzas ucranianas mantienen una presencia moderada. Hasta el momento, no se ha identificado defensas estructuradas que indiquen una anticipación ucraniana a una ofensiva rusa, o que sugieran preparativos para un ataque esperado en esa área. Y todo parece indicar que las fuerzas ucranianas se están replegando. Las fuerzas ucranianas han optado por replegarse hacia el oeste, hacia el depósito de motores cercanos a la avenida industrial. Sin embargo, el mencionado depósito, ubicado en intersección entre la calle Selikovskindiki y la avenida industrial, ocupa una lucida extensión de apenas 0.188 kilómetros cuadrados. En esta área, se encuentran aproximadamente 15 edificios de gran tamaño dotados de sótanos, ofreciendo así un refugio temporal a las fuerzas armadas de Ucrania. Sin embargo, los bombarderos socturnos realizados por la aviación rusa, apuntando entre otros objetivos a esa recreción específica, incluyeron el uso de bombas A-500 equipadas con sistemas de planeo, así como al lanzamiento de al menos 12 bombas de explosión de aire combustible o DAPS sobre dichos edificios. Este ataque transforma algunos robustos edificios de concreto en tumbas colectivas de soldados ucranianos, haciendo que la posición volviera a ser peligrosa para las fuerzas ucranianas. Si la situación empeora y los rusos logran afianzar más terreno, las opciones para el personal militar ucraniano restante en el área del depósito son limitadas. Esta fue una situación similar en la zona fortificada Tetris en Bakhmut, donde los ucranianos se dieron obligados a evacuar a través de un campo abierto. Ahora, también les será preciso atravesar un campo abierto franqueado por cinco franjas de bosque hacia el oeste de Adipka. La única ruta hacia el asentamiento de Llastokshkine, la zona urbana más cercana a Adipka, está sometida a un intenso control de fuego, complicando su uso para una retirada desde el depósito de motores y la búsqueda de refugio en las zonas residenciales situadas a tres kilómetros al oeste. Y dadas estas condiciones, es muy probable que los ucranianos terminen cediendo a más posiciones. A poca distancia de la línea ferroviaria se encuentra la avenida Industrial Niprospek, que sirve como la principal vía suministro para los ucranianos desde la planta de coque hasta la zona residencial al sur, distribuyendo recursos esenciales a través de Adipka. El mero hecho de que la fuerza rusa se estableciera en Terikon, lugar que por su altura domina Adipka, ya constituía una amenaza latente para esta cruzera arteria de abastecimiento. De hecho, fue atacada en varias ocasiones, y según testigos de los de la 53ª Brigada Mecanizada, ya era seguro de transitar por esta avenida, al igual que por la O0542, carretera que conecta la ciudad con el resto de Ucrania. Y para colmo, según informes recientes, los rusos han cruzado la vía del tren y ya están librando asaltos en la zona residencial. Numerosos expertos están empezando a considerar que los rusos deben estrechar su cerco ahora que sus fuerzas están avanzando hacia la zona central. Esta teoría gana fuerza con la detección de formaciones blindadas moviéndose tras la infantería, que ya ha cruzado la línea ferroviaria. Este movimiento sugiere que los vehículos blindados podrían estar destinados a reforzar las áreas ya conquistadas, con el objetivo de prevenir cualquier intento de ucraniano de romper el cerco. De esta manera, se busca confiar al esfuerzo ucraniano dentro de una vasta bolsa de contención, en una operación reivindicente de lo sucedido en Bakhmut, pero a una escala mucho mayor. Es cruzado a subrayar que, en el supuesto de que las fuerzas rusas logren cerrar el cerco, no procederían inmediatamente a reducir la bolsa circundante. En lugar de ello, adoptarían una estrategia de espera, permitiendo que el estrangulamiento de los suministros ejerza presión. Al tener control sobre la avenida principal y situar bajo el alcance de su artillería y vehículos todos los accesos secundarios, la situación para los defensores se tornaría extremadamente precaria. La privación de recursos esenciales provocaría que las fuerzas ucranianas eventualmente cedieran terreno, llevando a una reducción natural de la bolsa debido a esta asfixia estratégica. Esta táctica se inscribe dentro del modo ruso de hacer la guerra, el cual se basa en operaciones basadas en efectos, las cuales se distinguen por no adherirse al enfoque de medir la victoria en términos de cantidad de territorio conquistado, como comúnmente se reporta en varios medios. En cambio, su enfoque se centra en lograr objetivos específicos y generar consecuencias determinantes en el campo de batalla y que llevan al desgaste del aparato militar ucraniano. La lucha por Avdivka no es una excepción a esta doctrina, evidenciando que la estrategia rusa va más allá de la simple expansión territorial, buscando mermar la capacidad de resistencia del enemigo a través de tácticas que impactan profundamente en su estructura inmoral. Para profundizar en esta teoría, es esencial identificar cuáles son los objetivos de Rusia en esta confrontación. Es primordial reconocer que se trata de una campaña de desgaste, donde el fin último de Rusia es desmilitarizar Ucrania. Esta meta se está alcanzando mediante baterías exhaustivas y campañas estratégicas que minan la capacidad de Estado ucraniano para continuar reclutando y movilizando recursos humanos adicionales. Por lo tanto, para entender la dinámica de este conflicto, es necesario organizar y analizar los datos de la siguiente manera. Objetivo estratégico El principal objetivo ruso es desmilitarizar Ucrania, apuntando directamente a la capacidad de defensa y sustento de las fuerzas armadas ucranianas. Método Rusia emplea una estrategia de desgaste, caracterizada por enfrentamientos prolongados y tácticas que intensifican el consumo de recursos militares y humanos del adversario. Impacto en la capacidad ucraniana Las operaciones rusas están diseñadas para comprometer severamente la capacidad de Ucrania a sostener el esfuerzo bélico, afectando tanto el reclutamiento de nuevos efectivos como el mantenimiento de los ya comprometidos en el frente. Efectos secundarios de la campaña Además de mermar la capacidad militar de Ucrania, estas tácticas buscan impactar en el ámbito político y social, incrementando la presión sobre las estructuras del gobierno y la población civil, con el fin de debilitar el soporte nacional hacia el esfuerzo de guerra. En este contexto, la guerra se transforma en una confrontación de efectos, donde el éxito no se mide por el terreno ganado o perdido, sino por la eficacia con la que se alcanzan los objetivos predeterminados mediante estrategias cuidadosamente seleccionadas. En esta dinámica, la adquisición o pérdida de territorio se considera un efecto secundario, o incluso una bonificación del método empleado. Lo crucial es si las acciones llevadas a cabo están generando los efectos deseados que contribuyen a lograr el objetivo principal. Así, la guerra de efectos se distingue por su enfoque en la consecución de metas concretas a través del impacto calculado y dirigido, relegando la importancia de los avances o retrocesos territoriales a un plano secundario. Rusia está logrando su objetivo en la DIPCA, ya que la estrategia de esta batalla se mantiene fiel al propósito de militar Ucrania hasta el punto en que no pueda mantener una fuerza militar capaz de oponerse efectivamente a su ejército. Para alcanzar este fin, Rusia ha maniobrado las fuerzas ucranianas hacia una posición de difícil escape, como es el caso de Adipka, y tal como fue en Bakhmut. Esta ciudad representa unos últimos bastiones de resistencia ucraniana que preserva el control sobre lo que queda de la región de Donetsk, por lo que su pérdida significaría una derrota crítica para Ucrania, dado que no hay líneas defensivas preparadas detrás de ella capaces de tener un avance ruso, y en caso de existir, serían suficientes para contener el impulso de fuerzas rusas. La magnitud de este efecto se intensifica debido a las recientes decisiones tomadas por el gobierno ucraniano, que ordena una defensa más rigurosa de Adipka, canalizando hacia la ciudad el remanente de sus recursos militares. Esto incluye el despliegue de los últimos tanques Leopard y Challenger, así como de los recién adquiridos Abrams. Los efectos que Rusia está induciendo sobre Adipka están empezando a erosionar el ánimo y la moral de sus defensores, quienes se ven sumidos sin incertidumbre sobre el verdadero valor de defender la ciudad, cuestionándose si han sido dejados a su suerte por el estado, tal como ocurrió en Bakhmut. En aquel escenario, los defensores enfrentaron el lema de obedecer las órdenes de sus superiores o elegir sobrevivir un día más, alejándose del asedio. Si el presidente Zelensky ha extraído lecciones de Bakhmut, permitirá la retirada de las tropas de Adipka. Cuando los rusos amenazaron con dividir la ciudad y un cerco físico a punto de cerrarse, los defensores aún tienen la oportunidad de evacuar la zona que se está convirtiendo en una trampa, y, de lograrlo, podrían ser en clave para establecer una línea defensiva más robusta más allá de la ciudad. Sin embargo, si Zelensky persiste en mantener una defensa a ultranza, estará arriesgando una cantidad significativa de recursos y personal en un esfuerzo probablemente futil, facilitando así que Rusia cumpla su objetivo de desmitir el estado de Ucrania. La decisión de mantener firme la defensa de Adipka no solo podría resultar en una pérdida estratégica mayor, sino también en un desgaste crítico de las capacidades defensivas ucranianas. Pero Zelensky no puede estar en esos cabales, pues, según recientes informes, el comandante en jefe de las Fueras Armadas de Ucrania, Valery Selushny, fue sustituido de su cargo por Oleksandr Siersky, quien anteriormente ostentó el cargo de comandante de las Fueras Terrestres de Ucrania. Este era un rumor que se escuchaba en las redes y medios desde hace ya tiempo y que ya ha sido confirmado en partes por diarios como El Confidencial. El que haya sido reemplazado por Siersky deja mucho que decir, ya que en el pasado se habían presentado roces entre ambos comandantes, por ejemplo, en Bakhmut. Siersky era defensor de mantener la ciudad a toda costa, mientras que Selushny defendía la idea de retirarse de la ciudad hacia posiciones más defendibles. Al final, el tiempo le dio la razón a Selushny, pues Bakhmut fue un caldero de tropas ucranianos que llevó a la destrucción de unidades de élite como la 93ª y 24ª brigadas mecanizadas, las cuales tuvieron que ser reconstruidas durante casi 3 meses. Bien, estas unidades pudieron ser utilizadas en la ofensiva ucraniana. Aunque Selushny cometió sus errores, como perder la independencia de sus propias fuerzas ante los mandos de la OTAN, lo cierto es que es la figura más sensata dentro de las fuerzas ucranianas. Y dicho esto, el cambio de mandos no es nada extraño en una guerra, pues estos se realizan en virtud a la necesidad del momento. Sin embargo, recordemos que cuando esto sucede en las filas rusas, los medios occidentales no otoraron utilizarlo como medio para hablar de la supuesta Incompetencia Rusa. Aún con esto, que Sirsky ahora esté al mando de todas fuerzas ucranianas nos permite tener una lectura de lo que sucederá. Apodado como el carnicero de Bakhmut, fue quien tomó la decisión de seguir llevando tropas y tropas ucranianas a la ciudad, a pesar de que el desenlace estaba más que claro. Ahora, la situación no es muy diferente, pues, por lo visto, Sirsky podría seguir enviando tropas ucranianas a la carnicería de Adipka, tan solo por lograr victorias para la prensa. Desafortunadamente, a Sirsky no le interesa para nada a sus hombres, como se suele creer, y muestra de ello en la siguiente entrevista realizada por Sofía Kopach, donde un soldado nos cuenta una cruz de realidad. No hay forma de sobrevivir al frente, nadie sobrevive ahí. ¿Nadie sobrevive en el frente? En un escenario real, ¿de qué forma se puede sobrevivir en el frente? No la hay. ¿Y por qué envían a tantos ahí, a los mejores de la nación, a los mejores hijos e hijas de Ucrania? Los mejores ya han muerto.